¿Andas buscando una casa en boquete pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Empecemos por aquí. Proyecto residencial Johnny Woodland. Evelyn, danos detalles de qué puede recibir el cliente en este residencial. Bueno, como ya lo mencionó Willon, en el día de hoy nos encontramos en el residencial Johnny Woodland, que está ubicado en Alto Boquete. La ubicación precisa de este proyecto residencial es a 17.5 kilómetros del Bajo Boquete y aquí tienes una excelente vista hacia el volcán Barú, a montañas que forman parte de la cordillera. Una de las cosas que me gusta de este proyecto residencial es que está muy cerca de la vía Boquete, básicamente enfrente de la vía Boquete. Es un proyecto que promueve la cultura del reciclaje y todas las casas se desarrollan en armonía y en un perfecto orden. Es una de las cosas que más me gusta de este proyecto. A pesar de que es un proyecto que está en construcción, aquí tú ves todo ordenado, ves todo clean. Aparte de eso, ves como que se sigue como un orden muy preciso en las cosas. Entonces, casi que no sientes como ese alboroto visual que causa la construcción cuando está en desarrollo. Entonces, pues es algo muy bonito cómo se está desarrollando este proyecto. Y aquí tenemos dos modelos residenciales disponibles a la venta, el modelo de $70,000 y el modelo de $80,000 dólares, que es el que vamos a explorar el día de hoy. Sus lotes son lotes desde 450 metros y la casa cumple con todos los requerimientos de espacios. Aparte de espacios, unos excelentes acabados y me gusta mucho la armonía que guarda la casa. Como pueden ver, hoy estamos en boquete en un día soleado, así que vamos a explorar el modelo residencial de $80,000. Adelante. Y empezamos con lo primerito, la puerta, la entrada principal. Una puerta con look y feeling metálico, con excelentes acabados, una puerta de seguridad que tiene varios puntos, varios puntos. Tenemos puntos aquí en el medio, en la parte de abajo, inclusive en la parte de arriba. Así que de salida ya tenemos algo diferente, algo nuevo en el mercado para ofrecerles a ustedes. Estamos aquí ya todas, pues el área de la sala comedor abierto, espacioso, con buena iluminación. Tenemos una pequeña barra que podemos utilizar para un desayunador, para estar aquí en la mañana desayudando, viendo la televisión. Es un sobre de granito y tenemos los espacios suficientes para tener estufa. Podemos acomodar las refris en otras ubicaciones y podemos disfrutar de ese ambiente todo, todo unificado. De igual manera, aquí mismo tenemos otra puerta de seguridad interesante, igual ven los puntos. Y aquí salimos ya a la parte de la lavandería, donde en este momento este diseño la tiene abierta, pero usted lo puede cerrar con mucha facilidad y además de eso usted puede utilizar el patio para crear la terraza, el gaseo, lo que usted necesite. Tiene la gran oportunidad de lograrlo en este proyecto Johnny Woodlands. Es importante mencionar que este modelo es el de tres habitaciones, un baño y el área de construcción es de 87.53 metros cuadrados. En este momento vamos a comenzar a explorar lo que es el cuerpo de la casa o la zona de las habitaciones. Acompáñenme. Esta sería una de las habitaciones. Como pueden ver, tenemos cielo raso de PVC, tenemos un piso muy bonito que brinda mucha calidez, tenemos muy buena iluminación en cada uno de los cuartos. Las puertas hacen combinación con los pisos, eso es algo que también brinda mucha armonía visualmente. Y este sería el cuarto número uno. Esto que ven aquí al fondo es el baño. Pasen por acá. Esta sería la habitación número dos. Esta es la habitación principal, un poco más grande, como pueden ver. Y también adicionalmente vamos a explorar la habitación número tres, que es esta que tenemos acá de un costado, igual de características, características muy similares. Y, como pueden ver acá, se repite el patrón, cielo raso de PVC. Tenemos los pisos en armonía con el tono de las puertas. Esto es un piso que brinda un look de madera, que para las áreas de frío o con clima un poco más fresco, es muy bonito porque brinda como ese feeling de cozy o esa sensación de cabaña, lo cual es algo que sabemos que todas las personas que están interesadas en invertir en boquete están buscando. Y, finalmente, este sería el baño compartido. Como pueden ver, los revestimientos en el área húmeda, que es el área de ducha, van de piso a techo. Una de las cosas que me gusta de esta casa es que, como pueden ver, en el área de ducha le dejan un nicho, que es donde ven los tiles azules, que este espacio es ahí para mantener un orden y que todo el tema de jabones y champú se pueda colocar allí. En el resto del baño, el revestimiento va a la altura de 1.60. Tenemos lo que es el tema de la puerta de vidrio y el mueblecito de baño. Como pueden ver, tenemos el lavamanos, una llave de baño decorativa muy bonita y tenemos un sobrecito de granito con su mueble en la parte de abajo para poder colocar algunos otros enseres que forman parte del baño. Así que, como pueden ver, este es el modelo de 80.000 en el residencial Johnny Woodland, ubicado en Alto Boquete a 17.5 kilómetros. Estamos cerca de las 11 de la mañana, en un día completamente soleado. Acabamos de comenzar básicamente la temporada seca aquí en Panamá y en Boquete. Y la verdad es que el clima en el día de hoy está muy agradable. Y nuevamente recordarles que aquí gozamos de unas hermosas vistas del volcán Barú y de parte de la cordillera de David, Boquete y toda esa zona. Así que ya saben.